Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy, en la última presentación del día. Sé que es un poco, de hecho, complicado cuando son varias presentaciones a lo largo del día, pero es muy positivo, creo que puedan estar en esta última charla. Yo les voy a robar unos minutos a Armando para poderles comentar un poco de las actividades que hacemos desde Promperum en temas de certificación orgánica. Y posteriormente le voy a dar pase a Armando para que pueda comentarles acerca de los requisitos de la certificación. En principio quería comentarles que desde Promperum desarrollamos actividades que promueven la sostenibilidad o, digamos, las iniciativas de sostenibilidad en las empresas a través de la implementación de diferentes estándares. Como pueden ver, de alguna forma, en las actividades que desarrollamos desde el Departamento de Comercio Sostenible de Promperum, se engloban el apoyo a las empresas para poder implementar diferentes estándares, como los que pueden ver en pantalla. pueden ver certificaciones orgánicas de comercio justo, también de biocomercio, certificaciones religiosas y demás. Un poco, digamos, enfocado con la tendencia que se da a nivel mundial del consumo de productos que priorizan no solo la variable calidad-precio, sino también que se enfocan en la historia que acompaña el producto y en lo que puede ocasionar, digamos, cuando nosotros lo consumimos. Es decir, si es que es saludable o no. Nosotros hemos desarrollado el programa de gestión de certificación orgánica. es un programa que tiene diferentes componentes al momento de nuestra intervención. Los componentes son los que pueden ver en pantalla. Son el diagnóstico inicial que se da cuando tenemos el primer contacto con la empresa. Luego desarrollamos el programa de capacitaciones para que ellas puedan participar. Ella, en el caso de ser una empresa, y en el caso de ser un grupo de productores, todos en su conjunto. También desarrollamos evaluaciones periódicas para poder, digamos, ver cuál es el desempeño que ellas están teniendo a lo largo del tiempo. Desarrollamos una evaluación en la etapa final de la implementación, un poco para poder ver los resultados que ellos han obtenido y también para, digamos, conocer el éxito que puedan tener al momento de ellas y afrontar una inspección externa. Y un gran soporte que tenemos de esas actividades dentro del programa de gestión de certificación orgánica es el seguimiento a la implementación. Es decir, hay un monitor en campo que permanentemente acompaña a las organizaciones para que puedan implementar, bueno, en el caso de grupo de productores, un sistema interno de control. En el caso que sean empresas, por ejemplo, sean transformadoras o comercializadoras, los requisitos propiamente que a ellas le competen. Hemos intervenido hasta el momento en las regiones que pueden ver en pantalla en los productos de banano, cacao, maca, quinoa, jengibre y también ahora estamos un poco, digamos, involucrándonos en el apoyo para que empresas transformadoras puedan implementar los requisitos de la certificación. De hecho, en una primera etapa se consideró a grupos de productores organizados. De hecho, lo vamos a mantener como parte de las intervenciones que realizamos. Y ahora queremos también ampliar el alcance para poder involucrar a empresas transformadoras. Bueno, las regiones son las que también ven en pantalla, Huánuco, Junín, San Martín, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Lima. De hecho, como actividades que nosotros desarrollamos de forma sistemática, digamos, estamos en esa búsqueda de ampliar el alcance y de poder apoyar a más cantidad de empresas, a más cantidad de sectores, de productos y demás. Estamos justamente con esa iniciativa. Justamente por eso es que hoy día le robo unos minutos a Armando para poderles comentar del tema. En todos los casos, digamos, para nosotros es muy enriquecedor poder conocer por parte de las empresas o de los interesados en general estos requerimientos que puedan tener, los requerimientos o el interés que puedan tener de implementar para nosotros poder tener los sustentos para programar las actividades de implementación. Este programa se aplica tanto en lo que es campo, en lo que es procesamiento y comercialización, algo que les estaba comentando hace un momento. Bueno, eso era todo por parte mía. Ahora sí le doy pase a Armando Bonifaz, él es gerente de BSS. Gracias, señor.